Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal youtube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver Antonia al poder al día de hoy tiene 66 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo publicó el día de ayer y ya tiene más de 24 mil 500 visualizaciones el segundo con más de 24 mil el tercero con más de 28 mil 200 el cuarto también con más de 28 mil 500 visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace 7 días con más de 29 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno su primer vídeo lo subió hace 5 años y ya tiene más de 22 mil 600 visualizaciones el segundo con más de 23 mil 500 el tercero con más de 10 mil 900 y aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que Antonia al poder tiene aproximadamente 5 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 294 mil visualizaciones y 3 años que lo subió el segundo con más de 252 mil el tercero con más de 229 mil el cuarto con más de 186 mil y su quinto vídeo más popular con más de 139 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos dice que al día de hoy tiene 1269 vídeos en total 66 mil suscriptores más de 41 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente y que se creó el 18 de septiembre del 2013 y acá en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 600 personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera las 726 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil tomando en consideración que es así como se nos paga es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 726 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 363 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que acabamos de analizar pero sobre todo la información que les compartí al inicio del video con relación al CPM de mis dos canales probablemente el CPM de este canal ronda los 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 1453 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 726 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar al mes serían 182 dólares como mínimo y como máximo podría generar al mes hasta 2.900 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 29.085 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal si así lo desean dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video